En anteriores capítulos, de un día cualquiera, ¿lo recordáis? Tuve un sueño a lo Goku ahí peleando con mi hermano Namek. Justo cuando desperté, resultó que me había llamado Elinem para ofrecerme el trabajo de mi vida. Trabajo que por supuesto rechacé. No sé si recordáis que en el capítulo anterior os dije que estuvieseis muy atentos a esta llamada y a este trabajo, pues en torno a él giraría toda la primera temporada. Pero justo antes de terminar el capítulo, todo empezó a temblar. ¿Lo recordáis? Un enorme meteorito, una enorme bola de fuego impactó justo enfrente de nosotros. ¡Madre mía, increíble! ¡Buah! Aunque ahora que lo pienso, justo esa misma tarde habíamos quedado con el puilla para jugar a la Play. ¿Estará bien? Bueno. Hoy es un día cualquiera, es como los demás, arrímate a mi vida, que te lo voy a contar. Bueno, si fuiste capaz de tragarte los dos primeros capítulos, sin duda mereces una presentación. Este soy yo, Juanjo. Y aquí tenéis a mi hermano pequeño, David. Ambos vivimos juntos en una especie de piso apartamento, no sé, llámalo a X. El caso es que David es estudiante de primero de informática. Desde hace tres años, desde hace tres años, yo antes trabajaba en una empresa, pero quebró y ahora llevo cuatro años en paro. ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? Dedico mi tiempo y esfuerzo a cuidar de mi querido hermano pequeño. Y aquí la tenéis. Esta es nuestra tardis. Nuestro sofá. Bueno, sofá, salón, comedor, porque aquí pasamos las 24 horas del día, la verdad. Mi hermano dice que hay una habitación justo detrás, pero ¿para qué la queremos? Del alquiler se encargan mis padres, que dan una pequeña asignación mensual a mi hermano. ¿Por aquello de la carrera? Ilusos. Y de las facturas, yo. Porque el que tuvo, retuvo y... En realidad tengo mis... business. Aunque tampoco queráis saber tanto. En fin, somos felices. Y... bueno, sabemos cómo está la cosa. Así que mientras se pone fina, esperaremos pacientemente pasándolo bien. Hoy es un día cualquiera, pero... Sabemos que algo grande nos espera. Mientras tanto, ¿un pro? Oye, tío, ¿qué haces todo el día con la tabla? Pues mis business, mis cosas, mariconas. Que alguien tiene que pagar la factura. Que por cierto, este mes, no veas tú lo que ha venido de agua, ¿sabes? No será por tus duchas, guarro. No, es que ahora resulta que como el señorito cada vez que va al baño se tiene que lavar con su abulta caliente y su gel como los de la realeza, es que no puede usar tallitas húmedas como todo el mundo, culo fino. No, o sea, resulta que porque me lave el culo, vamos a tener que apagar un facturón de agua. Y tú, que te tiras hasta las tantas de la madrugada jugando al Final Fantasy. Es que salud no se paga, ¿eh? No se paga salud. Coño, pero soy el Fantasy Master, tío. ¿Tú conoces a alguien que se mate al arma rubí o al arma esmeralda de un solo toque? Eso es como si le dice a Cristiano Ronaldo que no haga abdominales. Es un arte, se tiene que entrenar. Pero tú qué coño sabes. Mira, a mí no le cuantas tu vida, pero a mí no me ha hecho la culpa. Está lo que te digas. Y otra cosa, que haces tú con la tabla, tío. De un tío donde sacar dinero, que son tus business. Pues mis cosas, algún día de igual te lo digo. Además, ¿para qué me quiero mover del sofón? Tengo esto, coleguita. Por eso, mi modo, dime. Calla, calla. Que estoy en clase, ¿eh? Que es mamá. Dime, mamá. Sí, escúchame, que estoy en clase. Sí. O cosas chungas, mamá. Cero, uno, cero, uno. ¡Hala! Ya me he perdido. Joder. Pues informática. Sí. Venga, que esto cae para el examen. Sí. Vale. Que sí, mamá. Que comemos bien. Que sí. Eso acá. Sí. Venga. Sí. Vale. Adiós. Venga. Mira, mamá. Ya. Dice que si va a salir, me la ponga la chaquina. Oye, tío. ¿Qué? Mensaje de rata. Que está el cuilla en la tele. Que lo pongamos en Digichannel. Ah, venga. Pablo Iglesias, ¿viste? Me lo pongo. Soy Matías Trás, y continuamos en Digichannel News, su canal favorito de noticias, para mantenerse informado de todo lo que ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar. Hoy nos desplazamos hacia la localidad granadena de Las Casetas. Un precioso municipio en el que hace tan solo siete días un enorme meteorito de procedencia hasta ahora desconocida impactó violentamente en pleno centro, destrozando gran parte del mobiliario urbano y dejando a los vecinos realmente estupefactos. ¿Tal vez una respuesta de la naturaleza hacia nuestras plásticas explotadoras? No lo sabemos. Nos desplazamos allí con nuestro corresponsal favorito, Eufrasio Liendres. Eufrasio, espero que puedas escucharme correctamente. Cuéntanos, ¿qué tal se encuentran los vecinos? ¿Cómo van los ánimos por allí? Parece que tenemos uno de los afectados. Eufrasio, te damos paso, por favor. Cuéntanos, ¿qué tal todo por allí? Eufrasio, te damos paso, por favor. Cuéntanos, ¿qué tal todo por allí? Sí, Matías, tras, tras. Debido a un acontecimiento que ha sucedido aquí, un meteorito que ha caído en esta zona, concretamente en Las Casetas, una localidad cercana a Granada, ha caído un meteorito de una naturaleza realmente sospechosa y misteriosa y nos encontramos con uno de los afectados, el señor Pinillos. Señor Pinillos, ¿puede contarnos qué es lo que le ha sucedido a usted en este acontecimiento? Señor Pinillos, no, señor Pubilla. Sí, señor Putilla, señor Putilla, cuéntanos usted qué le ha sucedido, por favor. Nada de Putilla, Puilla, señor Puilla y nada más. Disculpe de corazón el error, perdone usted, señor Puilla, Puilla, díganos usted qué es lo que le ha sucedido. Pues sí, como ustedes me han dicho, era un meteorito. Yo quedé con unos amigos que íbamos a echar una partidilla al Pro, nos ha casado unos colegas, fui andando, de repente todo empezó a temblar, yo me asusté que dije, no vea el peor que se ha tirado a la paquita, pero nada, nada, nada de eso. Miré al cielo, vi una pelota gigante en llamas, como los guerreros del espacio en la serie de Goku, estalló aquí y me he tirado una semana en el hospital. Que por cierto, me he tirado una semana en el hospital y... Amigos, capullos, hijos de puta, anda que me habéis llamado que me he tirado una semana en el hospital y ni siquiera me habéis llamado ni nada, ni una mísera cerveza, y si nada, ni bombones, ni flores, y si me estaban colando un negro, ¿qué? ¿Os daba igual? ¿Os daba igual también? Mira cómo me han dejado, las muletas de mi abuela, ni para eso había. Señores cabrones, disculpen ustedes, las normas están bastante cardados aquí, los vecinos están muy cabreados, no se pongan ustedes nerviosos, señor Puntilla. Que he dicho que Puyilla, señor Puyilla. Perdone Puyilla, dígame, no, no... ¿Nervioso? ¿Nervioso yo? Mira, me voy a meter por la terraza, voy a coger y me voy a meter fuego al sofá con ustedes dentro, soy una maná de maricón, no soy amigo, y si me enculo un negro, ¿qué? ¿Qué? ¿Os da igual también? Bueno, ya ven ustedes cómo están aquí los ánimos. Y para periodistas, cibre, y para eso. Señor, nos encontramos aquí, y bueno, pues hay que devolver la conexión. Matías, tras, tras... Muchas gracias, compañero. Bueno, como ven, los ánimos en esta localidad están bastante caldeados y... Bueno, disculpen, de verdad, un error del directo. Parece que nuestros compañeros están intentando solucionarlo, en breve podremos seguir con el noticiario. ¡Eh! 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 Estupendo, perdón una vez más. Y continuamos con nuestra segunda noticia de hoy. Un nuevo canal arde en YouTube. La sensación. Gran contenido multimedia. Eh... ¿Y ahora qué? ¿Ahora tengo yo el micro, qué? ¿Ahora qué? Por favor, compañeros. Así no puedo trabajar. Gracias. Disculpen una vez más. Como decía, seguimos con nuestra segunda noticia. Un nuevo canal arde en YouTube. Gran cantidad de contenidos multimedia. Producciones a más. No olviden visitarlo. No olviden suscribirse. No olviden... Visionarlo. Y sobre todo, no olviden disfrutarlo. Como comentaba... Sí. Bueno, disculpen. Prometo que será la última interrupción. Parece que nuestro compañero, amigo y corresponsal, Eufrasio Liendres, pide de nuevo... Sí. Momento, Eufrasio. Pide de nuevo paso. ¿Ok? Muy bien. Compañero, Eufrasio, sí. Cuéntanos, ¿qué ocurre? Le has pegado a un discapacitado, eh. A un discapacitado. Como pueden comprobar, los medios de comunicación vuelven a vencer. En este caso, el señor Putilla está aquí derrotado a mi derecha y lo mando al hospital. En este caso, tengo que devolver la conexión irremediablemente al señor Matías Trash Trash. Cabrón. Bueno, y hasta aquí nuestra sesión matutina de las noticias en Digi Channel News, su canal favorito para mantenerse informado de todo lo que ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué es el Putilla? Pero si era el cabrón. No ves cómo no está poniendo, no me venga a decirnos cosas. Pues que no se ponga tan chulo a ver si me ya tienes que cabrear yo. Porque al que le tocaba traer la cerveza era, eh. Es verdad. Eso es verdad. ¿Qué? Es como tratar el Putilla, tío. Esa escapada haberse puesto debajo del meteorito por toda la otra de la cerveza. Ya vas, tío. Oye, ya ves. Si te parece un huevo, tío, el presentador, tío. Que si te parece un huevo. Ya me lo he follado. Hola, muy buenas chavales. Hago este vídeo simplemente para deciros que si nos quiere ayudar, suscríbete al canal y también puedes ayudarnos dándole a like, ¿vale? Y que comenten. Y eso. Mientras tanto, un pro o una cerveza. Venga.